Y esto se llama un modelo para armar porque mi intención en esta presentación es presentarles un modelo de análisis que traje a cada uno de nosotros de armar de un modo muy diferente. Tal vez la propuesta sea que las categorías de análisis o las categorías lógicas están dentro del modelo, si quieren ponerlo de otra manera más analítica, los componentes del modelo, a lo mejor sentamos base y nos ponemos de acuerdo en que esos son los componentes del modelo. Pero lo que hay adentro de cada uno de los componentes y el modo de puntuar, de apreciar cuáles, cuántos, ahora van a ver ustedes, realmente me parece que queda a criterio del que construye el modelo del Tiroano. Yo no puedo dejar de contextualizar esta presentación en el marco de lo que acabo de escuchar en esta tarde que compartí con ustedes porque si no va a sonar como muy bien contextual, son de velos míos, pero yo lo tengo que poner, es algo que vengo escuchando de unas jornadas, permítame este recorte que es absolutamente situacional en función de mi presencia aquí hoy a la tarde, veo con gente que se está ocupando de este presente anguciante, yo veo el sentido, digamos, esta cosa anguciante de la caracterización de los problemas sociales y laborales aquí en Uruguay, por lo menos en las presentaciones, y no ha dejado de llamarme la atención que esto ocurre en un momento de bonanza económica en Uruguay. O sea que hay algo, si no vengo, de transformaciones institucionales que uno no puede dejar de reconocer, de que ciertos que hay instituciones cuyos modelos hegemónicos se están transformando profundamente, pero yo no sé si la naturaleza de los problemas humanos se está transformando como se transforman los modelos hegemónicos, que más vale, me parecería que no, porque esa transformación de los modelos hegemónicos no ayuda demasiado a la transformación de los problemas humanos que aquí yo he escuchado. Y que entonces, y escuché también, que bueno, que necesariamente uno tiene que tener un punto de vista político para poder dar respuesta a los desafíos de esos problemas acuciantes. Yo, para ver ustedes en mi presentación, vengo con el reconocimiento dentro de cada uno de los componentes del modelo de distintas tensiones, mi modelo de análisis es el dialéctico, y siguiendo a Edgar Morán, lo que le voy a proponer cuando veamos las tensiones que afectan puestas de manifiesto, que Morán dice, por ejemplo, entre autonomía y dependencia, o entre monitoreo y vigilancia, que son cosas que van a ver allí, siempre hay un metapunto de vista, dice, que permite resolver la contradicción. Se afecta a un punto de vista en este contexto de política. Entonces, también aquí hay muchas tensiones y contradicciones puestas en el manifiesto a través de la transformación de estos modelos que necesariamente implican una posición política en la lectura de esto. Y aún, no solo en la lectura, sino en el mismo armado de modelos, y el modelo para armar, ya hay una elección política, es decir, por ejemplo, si cuando analizo tecnología y cuando analizo comunicación social, le pongo también empleo o no le pongo empleo. Eso también es una elección política, me parece. Y por último, también en relación a contextualizar esta presentación, en relación con lo que escuché, es que hay una ley, y si él me hizo acordar, el nombre del señor, no me lo pregunten porque no me lo voy a acordar, pero dice que con respecto a la tecnología, tendemos a sobreestimar sus efectos en el presente y a subestimar sus efectos en el futuro. Yo la cito porque a mí me pasa, yo tengo la sensación de que hay transformaciones institucionales en relación con la tecnología, que en realidad todavía no están pasando, y están afectando fuertemente. Así es que puede ser que lo que ustedes vean acá sea una exageración, parece una exageración en términos del presente, pero nos invitaría a pensar, en todo caso, que no subestimemos esto en relación a lo que puede producir como transformación en el sujeto, como transformación humana, y en la sociedad, en el mediante y en el largo plazo, que es donde me parece que vamos a ver fuertemente estos efectos. Bueno, dicho esto, la larga introducción. Yo pensaba venir con una sola pantalla, que era esta. Que tiene que ver con, hace poquitito hice una videoconferencia en Colombia y era esta. No se preocupen, es el solo para mostrarles que, si bien lo que viene es complejo, he intentado simplificar. La primera simplificación que yo puedo tomar como punto de partida y entiendo que es una formulación de un modelo de psicología social de las organizaciones que reconoce estos componentes. El componente de las instituciones, la educación, la justicia, la salud, el trabajo, el empleo, la sexualidad, el tiempo libre, la política, el Estado, la economía. Las organizaciones, los grupos y los sujetos, que es donde los modelos hegemónicos de estas instituciones se materializan, aquí la materialidad se manifiesta. De modo tal, porque si yo hablo de educación, como es una abstracción, el modelo hegemónico de la institución de educación, donde lo veo aquí, en este modo de distribución del espacio físico, en esta forma de interacción que se estructura entre nosotros, etc. No lo veo solamente en las organizaciones, lo veo también en los grupos que nos componen. De hecho, las interacciones con las organizaciones son básicamente a través de los grupos y las personas. La organización como tal también es en cierto modo una abstracción. Los sujetos como actores, no personajes, porque como personajes en el marco del rol que desempeñan están ahí en los grupos y en las organizaciones. Pero allí está el sujeto con nombre y apellido, la dimensión del sujeto que excede al rol que desempeña la organización. Las tres instancias igualmente atravesadas por lo institucional y por los modelos hegemónicos de las instituciones y todo esto puesto en situación. Este es el modelo básico de análisis. A partir del cual, como en este momento, para este fin que yo tengo, este modelo no me resulta suficiente, lo que hice fue complejizarlo un poco más. Este es el dibujo que ustedes vieron ahí, todo con rayitas. Aquel otro había surgido como este. Ahí en el centro están las organizaciones. Las organizaciones están, me parece a mí hoy día, insertas en comunidades y redes organizacionales. Comunidades, tómenlo, si quieren, en una doble acepción. Porque hay comunidades virtuales. Y este va a ser un recorte que voy a hacer en relación al tema de la cultura digital y la comunicación social. Pero también las comunidades dentro de las cuales estas organizaciones ejercen sus actividades y el impacto que ellas producen. Desde allí, todo lo que tiene que ver con lo que hoy día es responsabilidad social, generación de valor público, etc. Más la aparición del tema de stakeholders, partes interesadas, entonces la relación que se establece a nivel de gestión de las organizaciones con las partes interesadas y todo lo que de allí sale. Eso en el marco de... Yo puse un círculo que es sociedad y Estado. Me parece que el Estado, a los efectos nuevamente de esta puntuación, es una manifestación del modo en que estructuramos nuestra sociedad. Y sociedad y Estado, en esta presentación, es el conjunto emergente y articulado de los modelos hegemónicos institucionales. O sea, estoy tomando como base, sigo con el institucionalismo francés. Entonces, es una caracterización de sociedad a partir de decir que las formas en que se manifiesta la tecnología, las formas en que se manifiesta la comunicación social y la cultura digital y la relación con la tecnología, las formas en que se manifiesta hoy día el empleo, y por estas formas que estuvimos escuchando de precarización, de autoempleo, de precarización. Hay un término, no sé si lo escucharon, pero me llamó la atención, que es el precariado. Y las formas de trabajo y de empleo en relación a esto de la sociedad del conocimiento, que también ha generado otro nombre, porque a veces ocurre esto, que cuando hay transformaciones institucionales, no tenemos palabras, el lenguaje no alcanza para dar cuenta de nuevas realidades. Entonces, apareció también por allí una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que es el comunitario, que es algo así como el proletariado del siglo XXI. Bueno, ese tipo de cosas estarían allí expresadas a través de la emergencia, de nuevo modo de articulación, entre nuevos modelos hegemónicos de aquellas instituciones de siempre, en relación con estos sujetos que estamos impactados por esas transformaciones. Fíjense que sujetos e instituciones están afuera, porque epistemológicamente en el institucionalismo francés, la institución allí es una abstracción, mientras que todos estos son ámbitos de materialización, y hay una definición que avala eso, que es la institución como el inconsciente político de la sociedad, pero como tal se manifiesta en una materialización, que es sociedad, comunidad, organización, redes. Y los sujetos, porque acá en esto, siguiendo a otro sociólogo, que es Niklas Luhmann, que le pone al sujeto una dimensión que excede a lo social, porque Luhmann dice, la sociedad está constituida por relaciones entre sujetos, y hace una caracterización un poco más específica, dice relaciones comunicativas, relaciones de comunicación entre sujetos. Y a mí esa cosa me sirvió siempre mucho para decir, la dimensión del sujeto excede, por ejemplo, y esto es una formulación simple, excede el rol que desempeña la organización, nosotros como sujetos, como actores, somos más que esos personajes, y la dimensión del sujeto, me parece a mí, en términos de una psicología de las organizaciones y del trabajo, excede, porque la preocupación, si es psicología y es la preocupación por el sujeto, excede la caracterización de aquello, que en todo caso, aquí, entre esto y aquello, se produce una dialéctica que es sujeto producido, sujeto productor. Por eso está afuera. Igual que originalmente había hecho con aquel otro modelo, el que lo precedió, esto lo transformé en este esquemita, que parece un barrilete. Y ahora le puse la calculita del barrilete, está aquí arriba. Hay una epistemología implícita, esto de apreciación, que significa que hay siempre un observador que hace esta distinción, esta caracterización, y que ese observador está, por un lado, implicado, una noción de implicación es una noción importante, pero en el análisis institucional, y está caracterizada en tres componentes. Hay una implicación epistemológica, creo que Louron no la llama exactamente así, pero es la implicación con los marcos conceptuales. Yo elegí aquí ciertos marcos conceptuales, que defiendo fuertemente como propios y apropiados para hacer estas apreciaciones, esto es implicado con esos marcos conceptuales. Hay una implicación que, no sé cómo la llaman Louron, ya no me acuerdo, yo la llamo sintagmática, en el sentido de que uno está inserto en una trama vincular, cuando hace este tipo de distinciones y caracterizaciones. Hay otros sujetos con los cuales está la relación, y también ellos, en este caso, sujetos nosotros, una comunidad de práctica, una comunidad que tiene que ver con la psicología de las organizaciones y del trabajo, y la relación que entre nosotros establecemos con nombre y apellido, y la nombre de los marcos conceptuales que manejamos, y una implicación simbólica, la llama Louron, así que es el nombre, que es la internalización de los modelos hegemónicos institucionales, de la cual no somos enteramente conscientes, el concepto de ideología está vecino por allí, y entonces, por eso, el inconsciente político de la sociedad y la manera que nosotros estamos analizando y que estamos implicados por los modelos hegemónicos en los cuales nos hemos socializado de estas instituciones. Y el concepto de situación, porque esto no se hace en el aire, esto está en un momento histórico, en este caso dado y determinado, pero histórico en esta región, no estoy haciendo esta caracterización hoy, aquí en Uruguay, la he disparido en Argentina, la he compartido en Colombia, es esta región mi punto de referencia, pero es esta región mi punto de referencia como situación y como reflexión, guardan que a través de cultura digital y de acceso al conocimiento y de redes, etcétera, etcétera, estoy fuertemente cruzado también por ejemplo la lógica del buscador que yo uso, que lamentablemente todavía Google, tengo que empezar a encontrar otro buscador porque me doy cuenta de que me está condicionando fuertemente las distinciones que yo estoy haciendo a través de los materiales que me proponen. Eso también tiene que ver con las situaciones. Bueno, y los cuadritos son los mismos, no los cuadritos, las celibs son las mismas, ¿no? Así que ahí estamos. Primera cuestión del modelo para armar. Miren, miren allí a la derecha, descubren alguna diferencia, sí, que es, que cambió lo del centro, ¿no? Que en aquel caso, en el centro estaban las comunidades y las redes organizacionales, pero acá a la izquierda están ahora las organizaciones, allí a la derecha está la sociedad. Es como para invitarlos a pensar que de todos estos componentes uno siempre tiene un foco. ¿Y el foco qué es lo que lo establece? El interés a partir del cual uno hace esta operación de distinción. ¿Cuál es la pregunta? Y ahora vamos a ver, ¿qué me lleva a este medio? Que es, si todos estos son los componentes del modelo, ¿dónde va a estar el nivel focal? ¿Qué es lo que yo preponderantemente voy a estar tratando de analizar? Sin perjuicio de que, como esto es un modelo y es sistémico, todo está relacionado con todo. Pero no es lo mismo poner la sociedad en el centro que poner las organizaciones en el centro. ¿Y por qué voy a poner la sociedad o por qué voy a poner las organizaciones en el centro? Bueno, va a depender del interés que me lleve a mí a hacer esta distinción. Eso lo vamos a ver ahora. Así que empieza esta cosa del modelo para armar. Les, también les cuento, tendría que tener animación, yo no tuve tiempo de hacerlo, pero se entendería mejor ahora. Ustedes van a ver todo junto, sería más fácil, y yo les voy a proponer, aunque aparezca todo junto, que lo vayamos analizando por separado. Esto no importa. Tengo definiciones para cada uno de los componentes del modelo, pero no se preocupen, porque las definiciones cierran, más que hable. Entonces, la única cosa que sí me parece en este modelo que uno tiene que tener como cierta precaución, es que las definiciones sean epistemológicamente congruentes. O sea, que por ejemplo, si yo definí sociedad como un conjunto emergente y articulado de modelos hegemónicos, eso es consecuente y congruente con el hecho de que yo tengo el análisis institucional y el institucionalismo francés. Yo podría haber definido sociedad de mil otras maneras, u organización de mil otras maneras. Me parece que sí, uno tiene que tener cuidado en que esas definiciones tengan congruencia epistemológica. Y la activación del modelo, aquí están las preguntas, algunas de las preguntas que yo me planteo y seguramente ustedes tendrán muchas otras, pero lo que sí me importa señalar es que este modelo se activa en función de preguntas. No tiene sentido solamente con una cáscara, sino que se llena de contenido con preguntas. Entonces, algunas posibles, simples además. ¿Cómo atraviesan las nuevas tecnologías y las redes sociales a las organizaciones y a las personas? ¿Cómo juegan el replanteo de las relaciones de género y las nuevas configuraciones familiares en este nuevo contexto tecnológico y digital? Bueno, las que quieran. Puse esta de las formas plutocráticas de gobierno y las mafias organizadas porque son cosas de las cuales en general no hablamos. Es como una realidad existida y negada a nivel del análisis institucional y del análisis organizacional que está avanzando el crimen organizado en nuestra región de una manera espantosa, por decirlo de alguna manera. Y que la imbricación de las mafias organizadas, el crimen organizado con la política y con el Estado no augura un porvenir muy brillante para nuestra sociedad. Es en este sentido, además, que me parece cada vez más que hay que hacer una distinción entre sociedad y humanismo porque las sociedades son cada vez más inhumanas y entonces ya no alcanza compensar la transformación de la sociedad sino que mi propuesta es como pensar en la preservación de los humanos en el marco de esta transformación social. Y las formas plutocráticas de gobierno es porque la plutocracia es el gobierno de los ricos. Y yo creo que la creciente identidad social que estamos viendo, escandalosa la identidad social que estamos viendo, tiene mucho que ver con las formas de financiación de los partidos políticos y con el modo, entonces, que se están gobernantes que o bien son gente de mucho dinero que gobierna desde una perspectiva plutocrática o bien son representantes de poderosos intereses económicos y mafiosos al mismo tiempo. Así que me parece a mí que es una pregunta que tiene sentido y que como ustedes se dan cuenta daría origen a que yo elija instituciones completamente diferentes de las más tradicionales en el análisis organizacional o en el análisis institucional. Veo algunas caras de sorpresa con respecto a estos reportes. yo había anticipado que iban a ser inesperados. Y el otro tema que me parece importante en su impacto en la sociedad y en las organizaciones es el tema del crecimiento urbano, es el frenado y el desafío de la convivencia social en el metrópolis de tanta cantidad de gente que pasa con la disposición de la basura, que pasa con la inseguridad, que pasa con tantas cosas que pasa con el transporte. Yo en Buenos Aires ya no manejo más automóvil, en Buenos Aires soy demasiado impaciente o para bancarme una hora, una hora y media para... tener algún lugar donde cruzarse cuando llegan pero bueno, son las cosas... Son desafíos que tienen que ver con el mundo del trabajo, sí, sin ningún modo de lo que parece. Y qué estrategias comunitarias, organizacionales podemos darnos para responder a los desafíos de la sustentabilidad, qué significa sustentabilidad en el marco de este crecimiento urbano del... Buenos Aires tiene 14 millones de habitantes, Montevideo tiene... 1 y medio, 1.700.000, entre San Pablo, sin más, 21, 21, el Distrito Federal, 26, 28, Distrito Federal, México. O sea, inconmensurable. Me parece que para activar este modelo también uno tiene que pensar en la pertinencia de la psicología social de las organizaciones y el trabajo. Digo, porque la pregunta, por ejemplo, esta de cómo se conjugan las formas plutocáticas del gobierno con las mafias organizadas podría llevar a cualquier lado. El recorte es cómo entendemos la psicología social de las organizaciones y el trabajo. Esa es mi definición que es en realidad el análisis organizacional. Se puede compartir o no, pero digo, hay una pertinencia que está dada por un recorte en un campo disciplinario. Y en la pregunta está la respuesta de los chinos, ¿no? O sea, esto tiene que ver con las apreciaciones, tiene que ver con el lobo del observador, tiene que ver con la implicación. Ya, el solo hecho que algunos de ustedes se planteó que yo me planteé esta pregunta ya habla de mí mismo, de mis recortes, de mis preocupaciones y de las respuestas que yo tengo con estas preguntas. Esto es lo que tendría que venir un libro animado. Siempre miren al principio arriba a la izquierda. Es la primera pregunta que te figuraba. ¿Cómo atraviesan las nuevas tecnologías y las redes sociales a las organizaciones y a las personas? Entonces, lo que está arriba acá, lamentablemente, no se ve bien la distinción de colores, pero siempre lo que está arriba van a ser las instituciones. En este caso, dos. Que son comunicación social y cultura digital. Insisto, porque la junto, soy yo, en mi apreciación, que la junto porque los efectos que producen me parece que tienen que ver con alguna complementaridad entre ellas y la tecnología. En la cultura digital, todo está expresado en el término de extensiones y siempre va a decir y y no o porque, nuevamente, siguiendo a Edgar Morán, en este caso, son relaciones dialógicas, es unión simbiótica entre dos lógicas de sentido contrario. Estas son relaciones complementarias y altamónicas. Por ejemplo, entre alienación y emancipación. Yo no podría decir que la comunicación social y la cultura digital está produciendo solo alienación ni podría decir que está produciendo solo emancipación. Creo que está jugándose ahí la dialéctica alienación-emancipación. En algunos casos más de un lado, en otros casos más del otro. Internamente, cada uno de nosotros como sujetos internalizando me parece a mí esa atención y jugándola como mejor puede. Monitoreo y vigilancia me parece un tema importante que también alude a otra institución que podría aparecer allí que es el control social y me voy anticipando porque fíjense que monitoreo y vigilancia va a tener que ver allí en sociedad con un concepto que es el panóptico digital que está caracterizado por varios autores y que tienen viniendo del análisis de Foucault que hace el panóptico como un lugar absolutamente donde todos los objetos somos visibles y por lo tanto susceptibles de control con la particularidad de que en este momento nosotros nos prestamos o sea que ese control no es compulsivo sino que nosotros nos prestamos voluntariamente a esto. Por ejemplo yo acabo de decir que uso el buscador de Google o que uso Gmail entonces yo me estoy prestando voluntariamente a ser por lo menos monitoreado y nos hemos enterado hace poco que esto es de vigilar a través de esta posibilidad de utilización de tecnología porque eso también tiene que ver con tecnología que nos hace absolutamente visibles de allí además los problemas de intimidad preservación de la intimidad contra la necesidad narcisista de exposición que estamos teniendo en esta sociedad cultural espejo y no sé cuántas cosas más transparencia y opacidad me parece otra tensión significativa en términos de comunicación social a mí me parece que no hay comunicación absolutamente transparente no hay comunicación absolutamente opaca siempre va a haber algún tipo de graduación libertad y censura tiene que ver mucho con debates en relación a lo que está pasando con internet y si internet se censura o no se censura si tiene que ser una red libre o no tiene que ser una red libre y estos procesos de desintermediación que lo descompuse porque hay en la comunicación originalmente una mediación por eso se llamaban medios de comunicación social después hay una intermediación que tenía que ver con instituciones y modelos hegemónicos que intermediaban entre nosotros y el mundo de modo tal que nuestra versión de la realidad que estaba construida por los medios o sea estábamos intermediados en términos de la realidad por los medios que nos construían la realidad ahora parecería ser que existen posibilidades de desintermediación en el sentido de que ejemplos trágicos vemos la descapitación de un señor todos por internet el hecho de que eso no esté editado y ojo que una cosa es verla en Google o no sé dónde y otra cosa es verla en las redes de de mi lado yo no he tenido el coraje de hacerlo pero dicen que se ven matanzas decenas de personas atroces sin ningún tipo de decisión sin ningún tipo de decisión entonces a eso me refiero a cuestiones de desintermediación y el impacto subjetivo distinto que me cuenten a mí como una decapitación al hecho que yo esté asistiendo como testigo de ese dicho bueno yo no voy a desarrollar todo esto simplemente para mostrarles que digamos una cosa y las consecuencias porque lo dije entre el monitoreo y la violencia y el panóptico digital yo podría buscar por acá alguna cosa que tenga que ver aquí con el panóptico digital y puede en este caso no, acá mucho de eso no hay pero en control autonomía y control en algún lugar dependencia y este es el problema de poner tantas cosas autonomía y control de sus miembros allá autonomía y control de sus miembros en organización este de la cultura digital por ejemplo podría yo tomar relaciones presenciales y a distancia que también tienen que ver con tecnología y fíjense que hay una tensión en tecnología que tiene que ver con la tecnología estática y con la tecnología ubicua el concepto de ubicuidad es un concepto interesante que se venía trabajando desde hace mucho tiempo pero que ahora está puesto de manifiesto que es que la tecnología no está en un lugar sino que nos sigue a todos lados y que estamos embebidos por así decirlo y cada vez más embebidos en la tecnología de modo tal que ya no somos sino en la tecnología hay un concepto ahora en inglés que se llama wear a beach que son digamos las cosas que uno se pone y que van como ayudando a a que uno haga cosas o a que uno sea monitorial me pasó una cosa interesante venía yo ayudando a una persona a quien por motivos que lo conozco la conozco no le estaba cobrando en el proceso de reflexión acerca de lo que le pasaba su trabajo con la señora de recursos y como yo no le cobraba me regaló como usted verán yo soy deportista y ella sabe que soy deportista me regaló un reloj digital de estos de Nike que está conectado con los GPS y que entonces sirve para medir la distancia que uno recorre sirve para pulsaciones sirve para la temperatura sirve para lo tuve dos días en mi casa mirándolo me acordé de Cortázar hablando hay una recomendación que Cortázar hace que uno como tendría que uno que agradecer el hecho de que le regalen un reloj que refleja exactamente lo que yo pensaba primero yo uso reloj de todas maneras pero además un reloj conectado GPS que esté midiendo absolutamente todo aquello que yo hago por placer no creanme que no así que bueno lo devolví lo cambié de hecho estas zapatillas son parte de relaciones hombre máquina dice ahí porque hablando de desintermediación y esto se junta una cosa con otra hay una matricita interesante que pido que la piense hombre máquina arriba hombre máquina abajo entonces cuatro tipos de relaciones hombre hombre o mujer mujer perdón hombre máquina con una direccionalidad del hombre hacia la máquina máquina hombre cada vez más la máquina hacia el hombre las cosas que hoy las máquinas nos hacen hacer y lo peor de todo máquina a máquina relaciones entre máquinas que no que trascienden digamos la la interacción humana y de allí solo como una puertita de entrada algunas caracterizaciones que están haciendo señores que piensan en la tecnología en la evolución de la tecnología pensándola como una especie Kevin Kelly que está trabajando en esto una especie que tiene especie en el sentido no biológico en términos pero sí especie en el sentido de categoría que en su propia evolución que se ha independizado de la voluntad humana y a mí me parece que hay desarrollos hoy en genética biogenética bioingeniería desarrollos en nanotecnología desarrollos en robótica que no dependen de ninguna voluntad humana que sí es cierto digamos son investigaciones humanizadas pero el conjunto de ese sistema al cual Kelly llama technium exhibe hoy día una dinámica de desarrollo que ningún ser humano tiene la capacidad de controlar y si no yo les pido que piensen los desarrollos en biogenética y todo el tema de la bioética ¿quién tiene hoy día la capacidad de parar el desarrollo que se está dando en biogenética y la transformación y la falta de distinción entre lo humano y lo artificial que está trayendo y el hecho de la subversión de un orden biológico en función de un orden tecnológico ¿quién tiene que hacer para eso? nadie entonces eso se ha autonomizado bueno yo no lo quiero fatigar con esto simplemente demostrar que cuando yo introdujo una tercera institución y esto tendría que trabajarlo mucho más y ustedes tendrían que tener más tiempo para verlo hay cosas aquí en estos en los sujetos en la sociedad en las comunidades en las redes en las organizaciones que han desaparecido o sea que hay una tercera cuando aparece una tercera institución es como que el recorte es más específico esto suena que viene de la teoría de los conjuntos cuanto más variables yo cruce más restringidos el campo que se me produce pero por el otro lado aparecen otras que no estaban cuando tenía dos hombres porque por ejemplo están puestas en en Itálica y recién escuché hablar matriarcado y patriarcado parece allí como una tensión interesante a ver cuando yo introduzco esta institución de las relaciones de género y familia y qué pasa con la institución o con las manifestaciones en la sociedad del matriarcado y del patriarcado cuando lo junto con la tecnología o cuando lo junto con la comunicación social o para el caso si lo pudiera juntar aquí no está con el empleo la familia como una unidad de producción y consumo aparece aquí en la sociedad y las transformaciones sociales de la familia como una unidad de producción y consumo en el marco de las nuevas tecnologías y aparece allí el empleo para mujeres y para hombres y escuché con interés porque a mí me parece que va a pasar esto de que no va a haber distinción creo que en algún momento no estoy hablando de la relación de género en términos de poder pero me parece que desde el punto de vista de las organizaciones este ejemplo de los guardas o de las guardas que ponían creo que cada vez más va a pasar de que no va a haber distinción que va a ser lo mismo que un puesto de trabajo que lo ocupe una mujer o que lo ocupe un hombre no va a haber distinción de sustrato biológico a ese nivel habrá otras problemáticas de género y ciertamente hay una diferencia entre la apreciación biológica y la apreciación de género y lo cultural pero yo creo que cada vez más vamos a ver me parece que el ejemplo de la guarda es solo un ejemplo de tantas otras profesiones o empleos o trabajos donde no hay mucha distinción entre que lo ocupe una mujer que lo ocupe una mujer y aparece bueno la cuestión de empresa de familia y familia es emprendedora porque apareció género y familia se ve como entonces yo pongo nuevas instituciones desaparecen algunas caracterizaciones en términos de materialización de esas tensiones aparecen otras nuevas porque apareció la institución correspondiente ahí crucé con empleo siempre de base porque eso es lo que yo vengo trabajando ahora comunicación social y cultura digital las tensiones del empleo empleo y autoempleo capital y trabajo permanencia y transitoriedad globalización y localización lo que es interesante es que cuando empezamos a hablar de empleo trabajo economía la verdad que las transformaciones no son tantas creo que están más de este lado de las tecnologías y de la cultura digital y creo que por el lado de las otras instituciones todavía por eso las realidades acuciantes que seguimos viviendo y por eso el gran interrogante de si aquello ha llegado para ayudar a esto o parecería que ha venido para agravar aún más la contradicción de Cristo ya tenía pregunta interesante para pensar que apareció con empleo bueno ahí se acuerdan de la plutocracia y la democracia la identidad y la identidad apareció ahí fuerte en la sociedad cuando apareció la cuestión del empleo y el comitariado y el precariado que les había mencionado antes y en organizaciones apareció el tema el tema de empleo formal informado el contrato de empleo transitorio compensaciones fijas y variables empleo y emprendedorismo ausentismo y presentismo que ese se junta con el tema de la tecnología y la cultura digital en este oxigorón que se habla mucho que es el ausentismo presencial que es la gente que está en el trabajo físicamente pero está haciendo otras cosas que tienen que ver con su vida personal y al revés también o sea que está en su casa pero está haciendo cosas que tienen que ver con el trabajo de vuelta al ponelo de las tensiones ¿sí? todo el tiempo su gestión que viene por ahí escéptico y esperanzado porque eso soy yo las dos voces al mismo tiempo producido por el toque es una matriz de concepción de sujeto que viene de la psicología social que yo vivía la vida del materialismo dialéctico este tema de identidad el robo de identidad es un tema que está relacionado con cultura digital que está relacionado con tecnología pero pensemos además en robo de identidad desde el punto de vista de la transformación de las relaciones sociales a nivel del impacto de la tecnología por ejemplo o de la modificación de los contratos de empleo la cuestión de la hiper masificación esto a mí me pegó en algún lugar lo leí lo mío hiperconectado y solo un sujeto cada vez con más eventualmente relaciones virtuales y cada vez más sobre metido para adentro la problemática de la soledad además está presente yo me llamó la atención porque he ido en Buenos Aires últimamente a ver dos o tres obras de teatro de un par de películas la problemática de la soledad viene fuerte y ligada a una cuestión de la tecnología no sé si vieron acá una película que se llama Her H-E-R que está planteado como ella donde el señor se enamora de su sistema operativo y el tema de la singularidad que plantea ese enamoramiento porque el sistema operativo en algún momento le dicen me voy que nos vamos a otro lado todos y ese tema de la singularidad que está descrito en esta evolución de la tecnología y en esta concepción de la inteligencia artificial la ciberrética etcétera etcétera como el punto donde la inteligencia artificial supera la inteligencia humana para pensar el impacto que eso produce eventualmente en el sujeto que se ve muy claramente en el desafado de este señor cuando se le va al sistema operativo la pregunta allí es cómo incide el crecimiento urbano desenfrenado en la convivencia social qué estrategias comunitarias organizacionales y personales podemos darnos para responder a los desafíos de la sustentabilidad instituciones que elegí es el tema del urbanismo el tema de la seguridad y el crimen organizado y los medios de comunicación y cultura digital elegí insisto por eso se llama apreciaciones basura el tema de la basura en los conglomerados urbanos es un tema que no es solo ecológico en este momento en mi país en Buenos Aires concretamente tiene un aspecto político porque la basura que produce la ciudad de Buenos Aires que es el centro los tres millones y medio que vivo hoy en el medio no tenemos donde matar la basura se la tenemos que matar a la provincia de Buenos Aires o algún otro lugar por lo cual entonces tiene que haber una negociación entre partidos políticos distintos a los efectos de disponer de ese desperdicio que nosotros no tenemos como procesar la cuestión del transporte individual y colectivo que va a tener que ver con la el trabajo a distancia y un concepto que se está desarrollando mucho que es el de una arquitectura más amigable con las formas de trabajo y una arquitectura que sirva como prevención de todo esto de la violencia y de la inseguridad ciudadana han trabajado mucho en Europa con estas cuestiones de arquitectura preventiva y porque no tienen algunas definiciones contraintuitivas los sectores industriales y las oficinas lejos de sacarlas de la ciudad como uno tendría a pensar que debería ser las están poniendo en el medio de la ciudad de vuelta para que allí haya circulación para que no queden espacios vacíos y para que haya siempre en el movimiento cierto grado de monitoreo de vigilancia de visibilidad para evitar y disminuir los índices de vandalismo y de delincuencia bueno eso como se manifiesta hay un concepto que juega entre sujetos de ecología humana externa que tiene que ver con la en la sociedad la manifestación de eso de esa tensión de arquitectura tradicional preventiva junto con el transporte junto con la basura todo la disposición externa de aquello que tiene que ver con la posibilidad de que seamos sigamos siendo humanos y podamos seguir siendo sustentables en el marco de ese crecimiento humano de nuestro otro lado y la ecología humana interna este es un concepto de visión que tiene que ver con cómo internalizamos nosotros estas inserciones y relaciones con ese contexto dentro del cual estamos puestos como dicho en el sentido biológico del término y que es el que nos permite subsistir a ver es siempre el mismo modelo son los componentes uno lo llena lo pone allí arriba uno, dos, tres tanto como quiera y los que quiera depende de la pregunta me parece a mí que siempre van a estar estos yo bien aquí el ojito y la cuestión de la explicación y la cuestión de la situación pero tener en cuenta que eso siempre está presente en el recorte y luego como uno caracteriza cada una de estas cosas en función de la manifestación de aquellas tensiones institucionales en estos ámbitos donde se materializa y termino con algunas apreciaciones que las voy a leer que están pensadas a partir de haber leído a Alejandro Piscitelli que trabajó mucho conceptos de cibercultura cultura digital Cortázar mismo y algunos analistas de Cortázar con el tema del modelo para armar y Niklas Róman a quien también cité con el tema de la producción de sentido en la sociedad en relación a todo esto y dice así voy a empezar con el tema de Luma que también se podría llamar fíjense todas estas tensiones y dualidades en relación tecnológicas y también entonces se podría pensar en otra analogía literaria que es el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges que es un cuento donde un señor se encuentra frente a la disyuntiva de tomar un camino u otro y Borges con ese maravilloso universo complejo y laberíntico que tiene dice que cuando uno elige uno el otro igualmente sigue existiendo no es que se descarta y entonces es una realidad por allá y otra realidad por allá que se va componiendo con muchas otras intenciones y contradicciones en este marco Newman esto es básicamente a partir de Newman dice se produce una selección acuérdense del metapunto de vista político el observador actualiza solo algunos de los elementos mientras que el resto permanece en estado virtual o latente o sea elegir algo de esto no significa que lo que uno descartó desaparece sino que está allí y eventualmente trabajando la complejidad que la descripción está dada por el número de posibilidades actualizadas mediante la construcción del sistema con cuántas instituciones vamos a poner cuántas tensiones vamos a reconocer en cada una de estas instituciones cuántas somos capaces de manejar en términos de la complejidad y de la articulación de distintos modelos hegemónicos hasta dónde podemos contener sebejante complejidad el sentido dice Newman es una estrategia selectiva mediante la cual se elige entre diversas posibilidades pero sin eliminar definitivamente las posibilidades no seleccionadas estas últimas quedan entre paréntesis es el lazo entre lo actual y lo posible no es lo uno ni lo otro es un producto de la co-evolución de los sistemas psíquicos y sociales y ahí en la cuestión del sistema psíquico aparece el sujeto y aparece la cuestión de la implicación y aparecen esos tres tipos de implicación que había mencionado el sentido siempre autorreferencial no hay sentido sin sujeto refiere además perdón es autorreferencial en el sentido de Newman es el sentido siempre autorreferencial refiere siempre al sentido no puedo hablar de sentido sin hablar de sentido pero autorreferencial también el sentido del sujeto permítanme si quieren les cuento claro las preguntas todo lo que sea elaborado en el mundo de los sistemas con sentido debe tener sentido nosotros tenemos que hacer sentido me parece inexcusable en cualquier campo de trabajo en cualquier situación en la cual estemos trabajando que tengamos algún marco conceptual que nos permita contextualizar que nos permita entender cuáles son los poderes de análisis para las preguntas y los desafíos que nos plantea nuestro trabajo en la psicología de las organizaciones y del trabajo tenemos que darle sentido eso es darle sentido de nuestro trabajo este y el modelo para armar y con esto termino dice un poco mío y un poco de todo y de visite una visión de mundo fragmentada y editada esto está muy fragmentado en términos de componentes institucionales componentes de la sociedad componentes del sujeto componentes componentes editado porque en esa apreciación y selección hay una edición es una visión conectada y enredada para tomar la metáfora de las redes y de la cultura digital personal y colectiva porque estamos en una comunidad de práctica yo no estoy dando esta conferencia a cualquier lado estoy en estas jornadas a las cuales salgo una y asistido a 14 ellas son 15 son 14 en las cuales yo he estado aquí esta es la comunidad en la cual tenemos que darle sentido una especie de bricolaje porque usamos además marcos conceptuales los que nos sirvan entonces también de allí la cuestión de la interdisciplinariedad que cada uno de nosotros se estructura acorde con nuestras formas de acceso a la información Google y la crítica acerca de cómo accedemos hoy día a la información y con los esquemas conceptuales con los que significamos tal información para transformarla en conocimiento esta es la distinción de la información y el conocimiento por lo tanto un conocimiento complejo desordenado y efímero tan efímero como como la situación en la cual hacemos esta pregunta un modelo para armar y desarmar tantas veces como seamos capaces de afrontar tanta desestructuración y reestructuración en todo yo tengo a veces la sensación de ser como una cáscara de nuez en un mar en maravocino que me lleva para todos lados ¿cuánta desestructuración podemos bancar y dónde encontramos cierto anclaje para tanta desestructuración? el hecho de que cada uno pueda armar su propio modelo con los mismos o diferentes componentes nos lleva a reconocer las dimensiones políticas, sociales y personal de nuestra construcción del mundo y mi última apreciación pero no estamos solos nuestros modelos para armar pueden regirse por una ciudadanía en este caso profesional activa regida por los valores de la mutualidad la solidaridad la interactividad y la libertad para elegir nuestras afiliaciones es la manera de superar la tendencia que nos impone que se nos impone hacia la apatía la soledad y el escepticismo a que nos conduce la posición de consumidores complacientes gracias gracias Gracias.